Sí, la verdad que estamos todos muy contentos por arrancar con el pie derecho, así que nada, seguir trabajando, que el domingo tenemos otro partido y trataremos de llevarnos también. Y yo creo que también es la confianza que me dan ellos, la confianza que me da todo el grupo en las posiciones que juego, creo que eso es lo importante y creo que también todo el trabajo que hace el equipo para que no lleguen a los delanteros para hacer los goles, creo que es fundamental y hoy creo que se demostró. Yo creo que por la llegada del 10 del Messi, creo que empezó a crecer muchísimo, pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar mucho también para tratar de igualarlo y obviamente seguir con lo que la Liga MX tiene y va a seguir trabajando y yo creo que, como te dije, seguir trabajando para tratar de dar lo mejor cuando nos enfrentemos con ellos. Y yo creo que a partir de ahora todos quieren jugar con el Inter y yo creo que sería un sueño hermoso, sería un sueño para mí, porque la verdad todos sabemos lo que genera y sería hermoso. Sería hermoso.